Hoy estamos en una situación complicada de las PYME por una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que publicó una fórmula por debajo de los costos operativos de las plantas regionales. Así que, de hecho, hay una reunión hoy con Lopetegui en Buenos Aires. Esperemos que esto se solucione rápido. El Ministro Frigerio justamente se comprometió a resolver esto a la brevedad. Hubo una gestión muy importante en la Provincia de Santa Fe, en la cabeza del Gobernador, que llevó a todos los grupos industriales. Y lo que creo fundamental es que para que esto realmente tenga una visibilidad de futuro y una previsibilidad, lo que necesitamos es que aumentara el corte, como se dijo hoy, entre un 20 y un 25%. Seguramente mejorar la ley existente, que además vence en el 2021. Entonces nosotros lo que necesitamos es previsibilidad. No podemos tener 28 refinerías sin saber qué va a pasar de acá al 2021, que para la energía es mañana. Entonces eso es lo que le estamos pidiendo al Gobierno. Y eso es lo que está trabajando hoy la Liga Bioenergética. Esto viene pasando hace mucho tiempo. Cada gobierno que va pasando, cada Ministro de Energía, ahora Secretario, van cambiando las políticas. ¿Cómo se viene adaptando la industria? Y mal. La verdad que ya ahora hay 3 plantas cerradas. De hecho, Biluco, en Santiago del Estero, anunció el despido de casi 300 trabajadores. Y muchas plantas ya con procedimientos preventivos de crisis presentados en los distintos ministerios. Y no es fácil porque, como bien dijiste, 3 ministros y secretarios han cambiado las reglas de 180 grados cada uno de ellos. En un eslabón que es el combustible líquido, donde la única parte regulada son los biocombustibles. Es donde vos tenés libre el petróleo y el aumento de los combustibles fósiles, y liberado en un mercado internacional el valor del aceite, que es nuestro insumo principal. Y entonces que el Estado se la agarre con el único eslabón regulado de una cadena libre, es muy difícil. ¿Le parece bien la medida de Rosario y Santa Fe de que los colectivos utilicen 100% de biocombustibles? Por supuesto, pero no solamente para que utilicen el biocombustible, sino porque es realmente bueno para la salud, es bueno para la gente, es más económico, y obviamente que resuelve también parte del problema del biodiesel, que por las cantidades es una gota en el mar, pero no deja de ser la primer gota que empieza a marcar un cambio trascendental en la República Argentina.